Matará a alguien que está quieto Wow Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vamos ganando Por seis, ¿no? Ahorita yo lo destruyo Joder, pero no sé Yo no sé si fake, vuelva César, mira el celular, hombre, responda, amiga Ve algo No creo que vuelva Ahí tienen su respuesta, señores Apagarse ¿Dónde estoy defendiendo? Me muere, Jimena Sammy, mi Víctor, Martín, Sammy Sammy también, pero no Martín, venidas No, pero ¿qué están haciendo? Mire Sostenizarnos No, pues No, 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 no No, no, no No, pero entonces consigan otro, ¿por qué? Monos No, tocaste el mono en este lado, Arrego Velo, velo, velo Pico, pico Vamos a Arrego a ver qué dice Si, 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 si Vale, que estamos jugando Alcancito Ah, si, Arrego No, no lo mate No, pero, si Arrego dijo que Arrego dice que se va a dormir a las nueve O algo así Pues escuche Él dijo eso hace poquito Que jugamos con él ¿Y quién estaba conmigo? Salas o Santiago? Yo no No recuerdo quién estaba Arrego, ¿todo bien o bien? Todo bien ¿Cómo vamos? ¿Qué está haciendo? Ah, si lo llamó Oye, que si va a llegar Es que estamos jugando 4x4 No, no, no le pregunte, ordenenle Ordenenle que llegue Son tan conchudos de que están jugando 4 contra 2 4 contra 1 Practicamente No, no, espadre, no espadre No Que da la mano destina Quieto Todos los vamos a matar Todos nos nos matemos Matelo, Salita matelo Ordenenle Octoten esempio Ahora, si me voy a romper la mía que no le pegué que desconfianza nido apuntele apuntele a esta mía que me mata a mi o sea tío iba a ser cobalo a mi iba a soltar un pez no lea lea que chiquitito démosle un pez no lo hagan coger fastidio yo lo arrebato no me da me le caí hasta el frente y me pegó lo siento si el recorrido llegan 10 si el recorrido llegan 10 no 10 pues si pues si no mami y yo no 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 si yo ya volví también yo no juego yo juego hasta las 11 perros que Opa Eso no va a pasar en su vida, entonces tómenlo o déjenlo. Tómenlo o déjenlo. Si quieren yo lo dejo hasta las 5 de la mañana, me da igual. Yo también. Yo juego hasta las 11 y después me voy a jugar multijugador con sana. Ya dijo, ya dijo. El si tiene, usted no, pobre asqueroso. Si tengo, si tengo. Me comparte. No tengo carneta de crédito. En qué me metí? Creo que me metí en algo sin culpa. No se metí en somewhere. Estoy desperteando, estoy desperteando. Ah, está bugeada. Está bugeada. No, no, no. Salí, 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 salí. Santiago venga, Santiago. Venga donde mí. Mira, mira, mira. Santiago venga, venga. Pille, se le cuadra. Lea, lea, lea. Mal. Espere, espere, espere. Lea, 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 lea. Lea, 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 lea. Lea, 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 lea. ¿Qué es esto? Es un... Ester egg. Dice que hay que venir aquí, ¿cierto? Sí. Esa de... Esa de... Esa de eso que es. Que tenemos que encontrar algo ahí está. Vox Fight Mars. ¿Dónde es acá? ¿Lo vamos ese? Aviones, parce, mira. Lleguen, lleguen, lleguen a somewhere. Ahí está su simulador. Oye, me está... Hay que meter un código para entrar acá, mira. Oye, me está invitando el hermano de una amiga. Si quieren, me invito. No, porque yo estoy quedando rico después. Oh, ah. Enter code. O sea, que hay que encontrarlo. Es que... Es que es la hermana de la parla. Ve. La verdad es que sí. Yo sé que sí. Esto tampoco se puede abrir. Es una obvia. 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 Me va a tatuar con ella. Me va a tatuar el nombre de ella. Es para tatúense lo mismo. Nos vamos a tatuar un avioncito. Nos vamos a tatuar un avioncito. Eso. Haga la cruzada del mundo. Eso. Ojo. No, entiendo. Mañana voy a vender mi computadora. Alguien le interesa un computador HP. Samy, tú eres que jugar hasta las 11. Yo no sé cómo va a ser, pero tiene que lograrlo. Sí, él me insistió que viniera. Que viniera de aquí, ¿me entiendes? No. Oye, juguemos por SamoWare, juguemos por SamoWare no. Marce, todo está bloqueado. ¿Cómo encuentro agua? ¿Cómo encuentro agua ahí? ¿Cómo encontro agua ahí? El único que abre es el de allá. Es el el único que abre y ya cae un código. Va a jugar con los que estén. Muchas gracias muchachos. La atención. Oye. observando observando tiene que entrar alguien tiene que entrar alguien y darle finalizar juego el administrador de todos estamos muriendo todos deben estar y si pueden darle finalizar el juego pero yo ya le he abandonado creativo que pere ahora acocen a un reco a la anciana mañana mañana llega la nueva actualización de coche no me vas a dar más dos mapas en multi de los dientes me apretaron mucho los brazos el gordo no tiene netflix pero el amigo el amigo de cesar se fue o que se puede se puede un reguito jugando jornal ya está entrando ya está entrando esperenlo que se tan berraca ahí llega el secuast el secuastro pero ahora si vamos a quedar parejos no 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 juego una partida pública hace por ahí una semana yo no juego desde yo creo que ya dos semanas y pico yo lo cuando jugaron arena dos semanas no dos semanas y media más o menos y todo que antes de eso no habíamos jugado casi jugamos eso nos arrepentimos y chao ay yo me calenté el sapo y me dejaron morir asqueros mira simon le disparo y ambos diimos ahora me calentó y no es que eso me calentó a simon osea está moviendo arena esto me recibió un poco de puntos simon le encanta tocarle las pelotas a la gente le disparo el malecer y corriendo el sapo y yo era el último y vea me chupé me chupé todos los tiros de la gente me morí pasa pero es que no esa gente de PC ya no a lo bien por nadie esta muy osea pero de verdad créanme si el juego es debajo del agua no osea no lo destruyen lo destruyen si es debajo del agua tienen que hacer muchos cambios demasiados no yo piense sabes yo que pensé pues después de que Agustín dijo que que puede ser algo como con vado de esposa y eso puede que sea osea puede que si sea debajo del agua pero que la movilidad debajo del agua sea algo mal si me entiendes si pues pueden hacer eso no necesariamente la movilidad en el agua cumple esa joda urrego vamo vamo urrego vamo el que pegado ciertas es cuando hace otro cierto velo 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 si 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 todos con los mismos skins si 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 buena 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 cual cual? cual muchachos cual? césar césar no tiene caramelitos como lo que son césar la del mambo no lo tiene no lo tiene solo tiene esa y caramelitos pa que sepan solo tiene esa y caramelitos bueno entonces pongamelo a la maya nada si ma ya te pasa en batalla que tomas de sacar caramelitos? o ese mire o ese espere o oi 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 césar no tiene skin diferente a esa ya dije yo no tengo esa no es de twitch pongas el caramelito y ya caramelito y ya verdad esto esta complicado pa que no tengo eso ay dios mio samuel oye usted no se ha puesto el depo blackey no se ha puesto ya ya me estoy poniendo samuel es la x el personaje es la x es sin skin la x llama sufa sufa césar se mete en skins y la que es una x eso césar buena prima demonio some buena prima alejo esta semana le presento a mi novia y pues a mico que le importa sabe a mi que no me importa que no tenga plus obviamente Que si le importa Gordo, se lo juro, pregúnteme a Yolo Es cierto que todo este rato he tratado de recuperar esa cuenta, pero Pero para qué? Ah, para hacerle al gordo y que tenga plus Si, va a surtir al gordo para que pudiera jugar el pobre Ah, entonces si le importa Si, el pobre que te dará picha Nada es gratis en esta vida, dicen Nada es gratis en esta vida, dicen Que va, que usted le fue más bien conmigo Herrera pudo haber jugado de un ojo de rechimbas, pero no aprovecho las cuentas Y la base de datos de virus ha sido actualizada Va muchacho, va muchacho No es mentira lo que digo, yo lo literal pudo Yo lo tuve de GTA, de todo FIFA FIFA, nea, FIFA Wow Santiago debe ser tronquisimo por FIFA Nos quedamos en uno, nos quedamos en uno Que vamos 3-3, se acuerdan? Dead Pool 1 Z1 Cesar el 3, Cesar el 3 Ah si Cesar no sabe cambiar el equipo Cesar no sabe cambiar el equipo No todos cambien, se cambien, se cambien Otros 3, otros 3 Rápido, rápido 3-3, 3-3, 3-3, 3-3 Un 3 3-3 trigues 3-3, 3-3, 3-3 si se sabe cambiar coño que se acaba de cambiar finalicenla ay parce mira se buguea con alguien cayendo finalicen no pierdan el tiempo finalicenla que me estresaba que la tiene oye figy vamos a dar 2 y 4 es exactamente lo mismo 2 y 4 a ver si no se buguea no 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 solamente que se cambie el y ya ay Cesar se cambia el 1 Cesar se cambia el 1 y ya esta que paso? nooo pero quien la inicio? mamá el que la finalizo la tuve que haber empezado ay la madre ya me quedo hasta las 10 y media no no yo no no empieces con eso pa estan bajando puntos Alejo 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 estan bajando puntos cierto? si estan muy agueva muchacho bueno va a botar un chicle que te la pisa ya 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 Cesar 1 espere espere que Cesar no se ha cambiado oye oye no tiene micro o que? si tiene pero no quiere hablar porque ahora hablo yo creo que es mejor que esperen a que caiga porque si es esperen a que caiga si si es mejor eso ah si esperen vean ustedes uy 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 esta falta de respeto no voy sin esperar ah es que es el gordo el gordo es el que cae del cielo ah no entonces pueden empezar a jugar normal oye sabe porque te esta hablando le dicen que lo regaña oye mate pues mate oye le dice daño 1 no tiene escudo es blanco es blanco muerto mate a 1 muchachos mate a 1 somos 3 muchachos muchachos ayuda me mori uff que buena uy lo tengo por aqui abajo se ha parado la vaca se ha parado la vaca puede ser un teleareatro es que va pero no se se ha parado la vaca se ha parado la vaca igual la vaca entra acá tiene 200 tiene 190 no le vaya a entrar no le vaya a entrar le va a editar se está escondiendo le está llegando le está llegando le he editado y le puso una rampa está arriba salitas no 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 pero de nosotros a sammy ah bueno sammy está encima está encima y le dito le dito yo lo él está más asustado está re asustado buena buena excelente tiene tiene un mini tiene un mini de 146 tiene tres veces y vale salió salió está en ese cubo vale esperen a que caiga esperen a que caiga esperen a que caiga Venga, esperen a que... ¡Urrego, no construyas, por favor, por favor! Por favor, pero lo peguen, señor. No, ellos están construyendo. No, pero es que estos muchachos no colaboran. ¿Por qué Urrego construyó? Ustedes ni podían ver tampoco. ¿Pero por qué me ha reemplado? Pues la noche es suya, ahí mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, qué mentira este negro, piquito! ¡Voy, voy, es acá! ¡Uy, ese perro, améjito! Todo desientado. ¡Está allá, está allá en ese cuarto! ¡Está con los regos! ¡Está con los regos! ¡Lleguen los regos! ¡Uy! ¡Ah! ¡Buena, buena, César! ¡Bueno! ¡Rego, remate, remate! ¡Haga años, haga años! ¡Haga años! ¡Oye, van a curar! ¡Van a curar a todos! ¡Oye, oye! ¡Rego, venga! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Cambien, camien, camien, camien! ¡Es un rego! ¡Oye, lo ten ahí! ¡Yo! ¡Nea! ¡Te dije, nea! ¡Es un rego, pana! ¡Parece, no tengo! ¡Parece, no tengo! ¡Parece, no tengo! ¡No! ¡Rego! ¡Pero hubiera entrado acá, nea! ¡Yo lo remate, remate! ¡Sammy, usted escapa! ¡Parece, remate a su izquierda! ¡A su izquierda! ¡No! ¡Parece! ¡Buena, buena, Sammy! ¡Buena, buena! ¡No! ¡Parece! ¡Yo lo más calma, por favor! ¡Dios! ¡No, rey! ¡Parece! ¡Rey, me azaró! ¡Parece, me azaró! ¡Lo voy a poder cobrar perfectamente! ¡No construyan que estoy quieto! ¡No construyan, no construyan! ¡Estoy esperando que él caiga! ¡Ah, veanlo! ¡Parece! ¡Parece! ¡Pero es que! ¡Parece! ¡Pero no, no! ¡Pero no! ¡Pero no construyamos hasta que llegue! ¡Pero ya, Miguel! ¡Pero ya! ¡Parece! 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 ¡En la hueca! ¡No, no! Buena Ese asqueroso pase que se queda ya quieto disparando desde lejos, que bandido No se quede tan mal Ojalá ver tan pendejo Oye acá, acá, acá Solo queda el, hagale, hagale, full presión Epa 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 mi hermano Epa mi hermano El buen hígado No, epa, si Bien hígado Así se juega en equipo, muchachos, bien Se está pasando, muchachos No, no No construo, ya no construo Bueno Definitivamente no Definitivamente no, pues O sea, construyan normal, ellos están construyendo No, no coman, cuento No 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 Vamos, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta, por debajo, por debajo, hay alguien debajo, hay gente debajo, gente acá, detrás de esa pared, ok, ustedes ven el punto rojo, para yo saber, si, 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 yo lo veo, una, una rata boba, yo lo, cúrese, cúrese, están escondidos, están escondidos, van a hacer presión por derecha, van a hacer presión por derecha, van a hacer presión por derecha, la que cuidado, la que, uno sin escudo, muchachos, tengo uno acá, tengo uno acá, muchachos muchachos aguante, aguante Sammy no les vea meter vale, ¡Que a ocho! ¡Que a ocho! ciavon a Sammy, se revieron a Sammy sammy está a 80, porque tiene 2000 yo la r signature no, salas se puso cool y esta ocho pesos y me matan a mí están juntos están juntos tiene 143 muchachos están en la esquina están en nuestro respawn están juntos el que tiene 167 el mono tiene 24 de la presión no lo vayas a curar a la vez sigue en la misma posición sigue ahí tiene 80 muchachos en 80 de esta semana con la escopeta y cuidados al incluyendo yo lo les apuntó en la ventana el cuidado él sabe cómo es el tiro ya se fue se fue por atrás izquierda está por su derecha está en el otro respawn subió está arriba está encima de ustedes está encima de ustedes exactamente editó una ventana y ya no está editando como todo un pro player esta parte está en un cubito esperando con varios revistas todavía se me la ocurre y también es verdad es que me da a mi ahora mira a veces marco mil libros y le dañan están construyendo armario están construyendo está que era lo que se le diera a lo que se le diera el po' lo que se va a ganar con nosotros pero4 Mueve por un pedo, par. No, es que... No, que... Es que las maricas se pueden hacer. Ahí tiene 3. Ahora sí, ahora sí. Yo no le estoy echando la culpa lejos. Y viendo parece que no pueden morir, par. Pero que dijo ahí? Aquí está bueno. Api, ya. Comuníquense. Ahora se lo están haciendo re bien. Y la suela se ha caído uno. Ahí están los 3. Uy, qué susto. Eh, par. Se maldito negronea. Siempre queda un tiro. Se está arcurando. Cuérelo, cuérelo, cuérelo. Lo está arcurando, lo está arcurando. Entra, entra, entra. No, par. No. No, par. No. No, par. El agua Storage. Pintは, no... Ahí, está.